Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video más relacionado con Transformers y ahora en esta ocasión les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de Transformers Legacy Dead End y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver precisamente el modo alterno de este Dead End de los estónticos y bueno, como sabemos es un coche deportivo de color rojo Porsche modelo 928 precisamente igual que en G1 y bueno, ya acá por moverlo empezando a transformarse en su modo robot y bueno, ya acá por moverlo precisamente en proceso de transformación a su modo robot y bueno, ya acá por moverlo precisamente en su modo robot totalmente transformado y bueno, esa era toda la imagen que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, camifuera, chao